Bueno, la verdad que es un perjuicio innecesario. Ya sufrimos tener la peor coparticipación de la República Argentina y llevar adelante la vida de los pueblos, la vida social, la vida cultural. Se nos hace penoso. Gestionar siempre es difícil y sobre todo del interior profundo. En San Luis, en Buenos Aires, requiere de un esfuerzo en los proyectos y sostenerlos y defenderlos hasta que salen. Por último, cuando vemos otorgado el subsidio, en este caso de Nación, uno respiraba con alivio y dice, bueno, dio frutos. No nos imaginamos nunca que nuestra provincia, que por otro lado no nos alcanzan los beneficios provinciales de los ATP, va a cometer el perjuicio innecesario de retenernos los aportes en los pueblos. Me dicen, ¿para qué hace falta? Y yo siempre parafraseo a Manuel Belgrano cuando dice, en los pueblos siempre estamos abundantes de necesidades. Y vos me decís, ¿para qué hace falta? Y hace falta para todo. Bueno, Santa Rosa es un pueblo que ya está pronto a cumplir 160 años de vida. Nunca esta provincia construyó un polideportivo en mi pueblo. Nunca o no tenemos un salón cultural. Siempre estamos carentes de asfalto. A pesar de que la gestión hemos hecho más de 120 cuadras de alumbrado público, más de 120 cuadras de cordón cuneta con recursos propios, solos, sin la ayuda de nadie. Llueve y tenemos problemas en los barrios, el pueblo se expande. Queremos dotar de más infraestructura en el balneario. Siempre estamos aspirando, aunque hemos incorporado herramientas, tener más y más nuevas para ser más productivos. Pero son innumerables las aplicaciones que tendrían o que habrían tenido en este año que ya perdimos los 5 millones de pesos. Pero bueno, acá estamos explicando lo ilógico. No creo que haya muchos lugares en la tierra donde sea necesario explicar que en un pueblo hacen falta recursos para poder ayudar y conducir las sociedades que nosotros representamos. Bueno, esta es la realidad. Lo hemos hecho en pedidos de audiencia con la ministra, con el gobernador particularmente. Nunca conseguí una audiencia de 10, 15 minutos. Lo decía los otros días cuando lo veía sentado a nuestro gobernador hablando en Casa Rosario. Día que qué bueno que por lo menos lo reciben y lo escuchan. O sea, yo no he tenido esa suerte de tener una audiencia. Y que nosotros pertenezcamos a otro espacio político, particularmente en mi caso a la Unión Cívica Radical. Yo creo que es absurdo que trate de explicar que nosotros representamos al pueblo y en el pueblo hay gente de todos los partidos y de todas las ideologías. No puede ser que porque no te alineás, porque no comulgás con el partido del gobernador, puedas ser discriminado. Por eso yo creo que hoy, a través de nuestro representante en la Cámara de Diputados, pedir la solidaridad de todos los bloques, porque no importa de qué partido son, si son de Poirredón, si son de Chacabuco, si son de Ayacucho, son nuestros representantes, los diputados más allá de los partidos, que deben tratar de que lleguen los recursos que envió Nación. Y también deberían tratar que lleguen los recursos de las provincias, que yo veo que en pueblos iguales, iguales en población al mío, les han llegado 10, 12, 13 millones de pesos en el último año y a Santa Rosa nada. Así que bueno, este es otro paso en el penoso camino de pedir lo que por naturaleza nos corresponde. ¿No van a reclamar judicialmente un punto para nosotros? Mira, yo creo que no, y esto es una opinión personal, primero no creo en la justicia de San Luis y creo muy poco en la nacional, pero no hace falta judicializarlo porque ya si la justicia quisiera abocarse a restituir o a poner justicia en este tema, cualquier fiscal que se entera de una discriminación contra un pueblo podría actuar de oficio. Por lo tanto, no le puedo decir yo a la justicia lo que la justicia ya sabe. Si no quiere actuar, no quiere actuar y voy a entrar en un pleito interminable que probablemente termine hasta con costas para mi pueblo, aparte del perjuicio de no tener la plata, a lo mejor termino pagando algo. Si no se devuelven estos fondos, ¿se estaría incurriendo en algún delito? Que lo diga la Nación, yo creo que acá también la Nación tiene que actuar. Hay una retención indebida de 22 millones de pesos que no lo ha dispuesto la Nación para usarlo en otra cosa. No sabemos si lo usó la provincia, pero que no han tenido el destino para el que fueron votados. O sea, yo creo que acá, si hay delito o no, devuelta. La, entre comillas, justicia lo dirá y esto es público. Por lo tanto, puede tomarlo de oficio cuando quiera.